Buen día, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros una vez más en Profesionales Latinos en Acción. Un segmento que C&I Canadá trae para usted, para inspirarle, para enseñarle lo que están haciendo los latinos aquí en este maravilloso país que es Canadá, a donde hemos decidido inmigrar. Hoy está con nosotros Juliana Restrepo Correa. Bienvenida, Juliana. Gracias, Gabi. Gracias. Muchas gracias. Muy contenta de estar aquí. Vamos a hablar un poquito de la historia personal de Juliana. Juliana Restrepo Correa es colombiana. Ella llegó a Canadá hace ya 10 años. Llegó apadrinada. Ella es una historia más de amor. Que fue el amor lo que la trajo aquí a Canadá desde Colombia. Ella llega apadrinada. Y después de haber efectuado en su país estudios técnicos con mantenimiento de aviones. La aviación es su medio profesional. Llega aquí a Canadá. Platícanos, ¿cómo es llegar con una formación de este tipo? Y después, ¿qué pasa? Es importante esto que nos platicabas detrás de cámara. Sí, Gabi. Canadá es... Inmigrar más bien significa reinventarse. Yo llegué a Canadá hace casi 10 años, como lo decías, con una sentencia muy fuerte de mi esposo y era ¿Nos vamos a estar en Canadá hasta que muramos o nos pensionemos? Y entonces ahí, por mi antecedente familiar, mi familia es funeraria en Colombia, empecé a preocuparme por qué pasaría si llego a fallecer acá. Empecé un proceso de mi estudio, de mi francización y llevaba un año de mi francés y entré a estudiar y a hacer todo el proceso de homologación de mi técnica de aviones. Pero empecé de cero. Me dijeron empieza de cero porque tienes que empezar de cero. Hace nueve años estábamos muy desinformados, nuestra comunidad no tenía tanto acceso a esto que hoy tenemos, a este tipo de escenarios en el que si usted mañana dice me quiero ir para Canadá, pues sabe que puede orientarse y que hay organismos que pueden informar a la gente. A mí no me tocó así y mi reinvención llegó hasta... Llegó de cero. Eso es un tema que hemos tratado mucho en el canal de CEI Canadá, en diferentes segmentos y por supuesto aquí en Profesionales Latinos en Acción tenemos una alianza con una asociación de ingenieros que justamente eso hablaba, ¿no? De cómo la falta de información hacen que... Porque ese es el conocimiento general, ¿no? Es que tienes, si llegas a Canadá tienes que empezar de cero. Entonces no empezaste de cero. No llevaba casi un año estudiando, cuando encuentro quien me dice no, 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 tú no tenías que hacer eso, tu experiencia, lo que traes de Colombia vale y estaba en ese momento de volver a reinventarme un año después en Canadá cuando me aparece el escenario de trabajar en el aeroespacial, entré en el aeroespacial, trabajé tres años allí hasta que me hice mamá y mis prioridades cambian. Reinventarse de nuevo, de nuevo, porque sí es cierto que hay mamás profesionales exitosas, pero eso de ser mamá exitosa y profesionista exitosa suena a sueño, ¿no? Que a veces se cumple pero no es muy fácil, menos aquí, ustedes seguramente cuando hagan su proceso se van a encontrar con eso, aquí estamos muchas veces solos, no está la mamá, no está la tía ni la amiga a la que le podamos dejar el bebé, ¿no? Entonces tú te reinventas de nuevo. Me reinvento de nuevo, empiezo a buscar el respaldo, mi familia hace una sociedad en Colombia con el grupo empresarial La Ofrenda, que son los propietarios de repatriación latina en Estados Unidos y arrancamos, digo yo, hey, aquí estoy, yo puedo arrancar este proceso y gracias a Dios y a su apoyo arranca repatriación latina en Canadá hace tres años y medio, de la mano de la que hoy es mi asistente de repatriación latina y es mi reinvención total, mi hija de dos años y hoy dice que ella es la asistente de repatriación latina. Ah, mira. Entonces trabaja conmigo y me ha mostrado otro camino dentro de la inmigración y el hecho de ser, de trabajar en la parte ejecutiva y comercial y es estar acompañada, yo voy a un consulado con mi hija de la mano, porque aquí no tenemos quien nos ayude. Es posible, ¿no? Por eso hemos traído hoy a Juliana a que comparta con usted esta experiencia de la reinvención de la que hablamos mucho aquí en Profesionales Latinos en Acción. Es interesante que nos compartas cómo, qué es repatriación latina y cómo es el respaldo de una multinacional la que avala tu trabajo para la comunidad latina en Montreal y en Quebec y en Canadá. Exacto, así es, Gaby. Pues en esa fusión del negocio familiar con la sociedad que se hizo, con el grupo empresarial La Ofrenda en Colombia, arranca nuestra negociación, nuestras conversaciones y ellos me dicen, sí, Canadá está en nuestra mira y tú estás allá, lo conoces el medio, conoces el servicio que ofrecemos, que de hecho es un servicio a hoy único en Canadá y es el tema, eso se llama para nosotros en Colombia y tiene legislación, es la previsión exequial, ahora llevada a nivel internacional y es el hecho de que seamos hoy el grupo empresarial más grande desde Colombia trabajando la previsión exequial internacional, ¿qué es? Es un servicio donde tú te afilias hoy y pasado un periodo de carencia que no es inferior a tres meses, si llegases a fallecer nosotros nos encargamos de todo, la causa no importa, la causa del fallecimiento puede ser en cualquier parte del mundo excepto en Asia que esté uno de nuestros afiliados y nos encargamos del traslado del cuerpo de donde fallezca la funeraria local, la preparación o la tanatología, la tanatopraxia del cuerpo, el cofre, el traslado aéreo, todos los trámites legales que implican la repatriación de un cuerpo y el traslado aéreo a su país latinoamericano de origen. Esto era algo que a mí me preocupaba muchísimo y por la sentencia de mi esposo, vamos a estar, es que nos muramos, nos pensionemos y yo le dije, si yo me muero en Canadá no quiero quedarme aquí, yo quiero regresar a mi tierra. Y otra vez, qué bueno, me es patrio, hay una canción mexicana que dice, México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y yo lo compongo y que me lleven de aquí, entonces me va a llevar repatriación latina. Exacto, así es, para eso estamos, para acompañar a la comunidad, para que la comunidad se dé cuenta de que existimos y que por una tarifa, por un servicio muy económico, porque el otro tema que a mí me preocupaba muchísimo es, y me sigue preocupando, es que un servicio funerario local no está tan fácil al alcance de nuestra comunidad. Todos llegamos aquí a reinventarnos, entonces en esa reinvención hay que programar el hecho de que tengamos una afiliación a un servicio funerario y que a hoy seguimos siendo la única que puede ofrecerlo. Las personas se afilian con nosotros, directamente conmigo, con nuestros agentes autorizados, con nuestro call center que está autorizado por el Ministerio de Migración de Colombia y básicamente tienen las dos opciones, eso es, la repatriación a su país latinoamericano de escogencia o la cremación a nivel local, que también es como lo básico que debemos tenerlo. A mí me parece tan triste que se muere un latino y salgamos a pedir porque no están afiliados porque no nos conocen, todavía mi tarea es muy grande y cada que alguien me invita o estoy en algún espacio como este, le digo ahora responsabilidad suya ayudarme a que la comunidad se dé cuenta que existimos. Así es, eso es parte del objetivo de tener aquí a Juliana, porque CEI Canadá está también muy ocupado en, usted que está pensando en emigrar, darle las opciones, saber que está usted en una seguridad total aquí en Canadá y efectivamente cuando uno ya dejó el país, las preocupaciones y las ocupaciones empiezan a ser otras. Sepa usted que Juliana Restrepo Correa junto con Repatriación Latina tiene también este servicio, pero más que un servicio y que una compañía, es un acompañamiento. Son esos momentos donde una latina implicada, una latina que está haciendo historia con su andar diario, está ofreciendo una compañía, pero no compañía, solo compañía, me refiero a mercantil, sino con una compañía social, porque eso pasa mucho, ¿no? Esta soledad en la que estás de repente en una cuestión tan sensible como un fallecimiento. Sí, de hecho hacemos y programamos muchísimas charlas para informar a la comunidad en español. Ok. Platícanos, Juliana, ¿cómo te puedo encontrar? ¿Dónde encuentro la gente que nos está viendo fuera de Canadá y también en Canadá? Si usted está fuera de Canadá, pero conoce a alguien dentro de Canadá, recomiéndele este video porque es bien importante. ¿Dónde te pueden encontrar? Pues nosotros nos pueden buscar en nuestra página web www.repatriacionlatina.com a nuestras líneas internacionales o también pueden comunicarse en directo en Montreal o en Canadá con el 514-965-1678 o el 514-379-1678. Y nos pueden seguir como siguen a CEI Canadá en nuestras redes sociales. Hacemos muchísima promoción de los eventos informativos que acompañamos o de los eventos sociales de verdad enfocados a informar a la comunidad en los que estamos todo el tiempo. Gracias, Juliana. Pues ahí está. Ahí está una latina haciendo historia en acción, una latina en acción en Canadá, logrando la reinvención en beneficio de la comunidad. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Juliana. A ti, Gabi, por la invitación. Y a usted lo esperamos en una próxima emisión de Profesionales Latinos en Acción. No se vaya sin darle like a este video, pero sobre todo sin suscribirse al canal y activar las notificaciones para que no se pierda ninguno de nuestros contenidos. Recuerde, dos sábados al mes, CEI Responde, donde Jesús Hernández, consultor reglamentado en Inmigración Canadá y Quebec, responde en vivo las preguntas que usted tenga sobre inmigración. Síganos, por favor, active las notificaciones. Hasta la próxima. Gracias.